La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 207 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Preseminario de Selección en Puebla. Sanando a heridas. Vamos con la información. Del 31 de julio al 5 de agosto, el Seminario Palafoxiano y la Pastoral Vocacional del Arquidiócesis de Puebla llevaron a cabo con gran éxito el Preseminario de Selección 2023. Dicho encuentro fue dirigido a jóvenes que tienen inquietud por conocer la vida sacerdotal y sobre todo tienen el deseo de buscar cuál es la misión que Dios les dio para su vida. Y participaron de diferentes dinámicas de integración, charlas, momentos de oración, así como de actividades deportivas. En días pasados en la Casa de la Familia San Juan Pablo II, que es coordinada por el presbítero maestro Mariano Montes Huerta, los grupos del Departamento de Familias que viven circunstancias particulares y situaciones irregulares, matrimonios con problemas, divorciadas, divorciados, madres solteras, viudos, divorciados en una nueva unión, parejas en unión libre y solteros, se reunieron para agradecer a Dios un año de proceso de sanación, un año de encuentro con Dios, un año de reír juntos y de llorar juntos, un año más de buscar soluciones y de encontrarse con el gran amor y misericordia de Dios, de saber que existen hermanos y hermanas en una iglesia que son todos los bautizados y esa iglesia que se preocupa por todos. Únete a la campaña en favor de la vida, a la cual todos estamos invitados a participar y ser parte del principio del fin del aborto, a través de la oración y del ayuno pidiendo a Dios su misericordia, para que unidos salvemos vidas, pues todos somos necesarios para realizar el plan de Dios. Si te gustaría participar en esta campaña y con tu oración proteger al indefenso y al que no tiene voz, puedes registrarte llamando al número 2214-269709. Si conoces a una mujer embarazada que esté pasando por una dificultad grave, ella puede pedir apoyo para llevar adelante su embarazo al grupo 40 días por la vida, al mismo número. Les presentamos la agenda de los próximos días. El Centro de Formación Litúrgica Céfoli de Puebla te invita a formarte en teología litúrgica con profesores altamente preparados. Iniciarán clases el próximo viernes 18 de agosto con la celebración de la Eucaristía, celebración del oficio divino en la hora de laudes y una conferencia magistral. Las inscripciones serán únicamente los viernes 18 y 25 de agosto en la parroquia de Guadalupe Volcanes. Para más información, puedes acudir a la oficina parroquial ubicada en la 35 Poniente, número 1702, Colonia Volcanes, o llamar al número 2222406283 o al número de Céfoli 2223808407. La Pastoral Juvenil del Arquidiócesis de Puebla anunció la creación de su podcast, que saldrá al aire en el próximo mes de agosto. Lo podrán encontrar en las plataformas de Spotify, YouTube, Instagram y TikTok. Los jóvenes que participan en la PAJU, bajo la supervisión del presbítero licenciado Daniel Sánchez Carrizosa, coordinador diosesano de la Pastoral Juvenil, estarán tocando diferentes temas sociales bajo la mirada y perspectiva de jóvenes católicos y expertos invitados. Para más información, puedes seguir la página de Facebook Pastoral Juvenil Puebla. Participa en la jornada para familias que viven situaciones difíciles. Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 20 de agosto. ¿Quiénes pueden asistir? Matrimonios con problemas, divorciadas, divorciados, divorciados en Nueva Unión, solteras y solteros, viudos y viudas, madres solteras, parejas en unión libre, adolescentes y jóvenes de familias que viven con problemas. Este evento es organizado, como cada año, por la Dimensión Familia del Arquidiócesis de Puebla y se realizará en la Casa de la Familia San Juan Pablo II, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Hasta aquí la información. Agradecemos nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.